tutoriales quien te habla y este mi canal eso que lo arregle papá hoy te voy a enseñar a cambiar el cierre de una ventana de aluminio para ello sólo vamos a utilizar una llave de Allen y el cierre nuevo si nos fijamos en la maneta hay un orificio en él vamos a introducir la llave de Allen y vamos a hacer un giro antihorario para aflojar el tornillo que fija el cierre aquí podéis ver como el pestillo está partido como consejo no lo tiréis porque os puede servir para otra ventana que cierre en sentido contrario ahora procedemos al montaje del pestillo nuevo lo introducimos en la ventana y apretamos el tornillo de fijación cerramos y comprobamos si nos queda bien ajustado como podéis ver todavía se puede ajustar más aflojamos y retrasamos más el cierre volvemos a cerrar y comprobamos que ajusta mejor y por último ajustamos la otra parte del cierre un poquito más y para ello lo subimos o bajamos a la posición que más nos convenga y ya tenemos nuestro cierre arreglado lo has aprendido en eso que lo arregle papá y no se te olvide suscribirte a mi canal y si te gusta ya sabes dale like y ahorra pasta